Ando bien al tiro, ya sobres de la idea Ando de un lado para otro como un perro sin correa Pensamientos nublados que inundan mi cabeza Mi pinche vida loca y es como un rompecabezas La muerte anda rondando por las calles de los barrios A los falsos traidores en cordones damba abajo Pa' las drogas y nietos, aquí se miran diario Aquí el sueño de todo el niño es ser un día sicario La vida no fue a nada, el precio siempre es caro La misma situación de la pobreza sobre el baro Que no se te haga raro, si escuchaste disparos Mejor póngase al tío que la muerte ande en mi barrio Puede que te toque, mejor no se equivoque Porque la muerte no perdona edades ni colores Son las situaciones que se viven a diario Carnales en la pinta y en panteones tengo varios Sirenas, muerte y balas, es nuestro pan de a diario La pinche corrupción identifica al mexicano Todo por el dinero y la pinche avaricia De putos gobernantes y la puta policía Ando metido en brocas que al chile pa' que te cuento Rifándome la vida en esta selva de cemento Pa' mi barrio el respeto y pa' todos mis carnales Para todas las picas que siempre se avientan jales Así es este desmadre, si no entendiste carne Solamente te cuento realidades de las calles Arrepentido solo del dolor que hice a mis padres Así es mi vida loca y no creo que algún día pare Aquí es mi vida loca y tu locaazuda te apareciendo Gracias.